Mira wey, tienes que entrar a esta página, ternos.org, ¿no? Ya, eh, tienes que registrarte, eh, bueno, le pones tu nombre de usuario del juego, le das aquí a aceptar, aceptar, siguiente, y le das aquí en contraseña, tu email si quieres y ya eso es todo. En caso de que no tengas algún servidor ya hecho, le das aquí en crear, pero como creo que esto nada más te permite detener solo un, uno, ah, no sé si te puede permitir varios, ah, bueno, pues le das aquí, eh, bienvenido, mocte, no sé qué cosa, bla, 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 bienvenido, le das en crear, como yo ya tengo uno, pues ni de pedo voy a hacer otro, ¿verdad? Y una vez que lo tengas listo, pues te va a aparecer así, y ya estás aquí adentro, no te va a aparecer así, bla, 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 ok, eh, para meter el mapa lo único que necesitas hacer es meterte aquí donde dice mundos, ah, no, estoy mintiendo, te tienes que primero configurar esto, le das aquí en software, luego te vas aquí donde dice vanicia, y eliges la versión que quieres que tenga el servidor, en este caso 1.16.5, que es la versión donde es el mapa que vamos a jugar. Eh, te va a aparecer esto, le das aquí en esta porquería, y se va a instalar en tu servidor, obviamente yo ya lo tengo instalado, ah, ahora sí, una vez que tengas la versión del servidor, te vas aquí donde dice mundos, y le das aquí en subir, le das aquí en archivo .zip, aquí tienes que poner atención, wey, esta es la versión del mapa, o sea, es todo, de la textura, y en sí el mapa completo, no lo descomprimas, así seleccionarlo, y le das en abrir, ya se está subiendo, y pues se está actualizando, ¿no?, porque yo le estoy dando, y pues que pendejara, ¿no? Bien, obviamente no va a aparecer así como de, uy, subida, realizado, lo que sea, ¿no?, se va a terminar de cargar todo, estaba rota, y entonces, ya lo único que tienes que hacer es meterte aquí donde dice, servidor, darle en iniciar, y ya luego te va a notificar que ya está iniciado el servidor, ¿no?, aquí va a estar lo que viene siendo la dirección IP, el software que es vanicia y la versión del juego, eso sería todo, ya la manera sea de iniciar, y ya eso sería todo, ahora, si tú quieres tener el OP en el juego, bueno, adentro, lo que tienes que hacer es meterte aquí donde dice consola, y directamente, pues te va a aparecer aquí un chingo de códigos y todo el pedo, ya sabes que tú eres programador, wey, tienes que saber de eso, y le pones aquí, este, diagonal OP o marco otro LXC1 y ya está, ¿no?, ya eres operador y pues puedes tepear, puedes poner game mode, lo que sea, pero, pues no lo vas a hacer porque es un pendejo, y eso sería todo, chavo, suscríbete.